Ya no estás más a mi lado Tu corazón, en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí era obsesión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Como tienes que收 какой fort Pero bueno rotor No estás más a mi corridor No estás más a mi canción Pero buenoippi Ay, qué corazón No estás más a mi viaje Yo no estoy muy blanco Para hacerme el alma Sonido Conozco Acắn De todas A ver Música Ho capito que ti amo Quando ho visto che bastava un tuo ritardo Per sentir svanire in me l'indifferenza Per temere che tu non venissi più Ho capito che ti amo Quando ho visto che bastava una tua frase Per far sì che una serata come un'altra Cominciasse per incanto illuminarsi E pensare che poco tempo prima Parlando con qualcuno Gli ero messo a dire Che oramai non sarei più tornato A credere all'amore A illudermi e il sognare Ed ecco che poi Ho capito che ti amo E già era troppo tardi per tornare Per un po' ho cercato in me L'indifferenza poi Mi son lasciato andare nell'amore Per un po' ho cercato in me L'indifferenza poi Poi mi son lasciato andare nell'amore Che cos'è C'è nell'aria qualcosa di freddo Che inverno non è Che cos'è Questa sera i bambini per strada Non giocano più Non so perché L'allegria degli amici di sempre Non mi diverte più Uno mi è dentro te Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Per uno che torna E ti porta una rosa Mille più sono scordati di te Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Ora so Che cos'è questo amaro sapore Che resta di te Quando tu sei lontano Quando tu sei lontano E non so dove sei Cosa fai Dove vai E so perché Non so più immaginare il sorriso Che c'è negli occhi Che c'è negli occhi tuoi Quando non sei Con me Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Lontano da me Per uno che torna E ti porta una rosa Mille si sono scordati di te Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Lontano da me Música Questo tango suona sempre, non smette mai di tormentarmi E so che non potrò fermarlo mai, perché l'ho dentro il cuore Questo tango suona sempre, e sempre io lo ascolterò Sempre ovunque andrò, anche se non vorrò, perché mi parla di voi Tu lo sai, che penso a te Rivedo te, sentendo questo tango Il tango che ballava, felice insieme a te Ogni volta che lo sento Io ripenso al nostro amore Adesso tu non sei più qui E so che non ritornerai Ma questo tango ti terrà legato a me So che anche tu Sentendo questo tango Non puoi scordare i giorni Trascorsi insieme a me L'amore 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 Quando que se transforma en mujer soy el origen del ser gestación del mundo que has de tener abrázame así volverás a ser feliz volverás a revivir volverás a vivir con amor 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 con amor en amor en amor en amor en amor amor porque es así porque siempre serás así a la vez que tú me llames a la vez amor 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 Gracias por ver el video. 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 Y es un 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 video. Y... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La luna ci teneva compagnia Io ti sentivo mia, soltanto mia Vorrei tenerti qui vicino a me Adesso che fra noi non c'è più nulla Vorrei sentire ancora le tue parole Quelle parole che non sento più Il mondo intorno a noi non esisteva Per la felicità che tu mi davi Che me ne faccia ormai Di tutti i giorni miei Se nei miei giorni non ci sei più tu Che vuole questa musica stasera Che mi riporta un poco del passato Che mi riporta un poco del tuo amore Che mi riporta un poco di te Che me ne faccia ormai Di tutti i giorni miei Di tutti i giorni miei Che mi riporta un poco del tuo amore Che mi riporta un poco di te Un poco di te Che mi riporta un poco di te Se tu Dopo aver amato in vano Non vuoi più amare nessuno Perché dimentichi anche me Se tu Non vuoi più amare nessuno Vieni a stringere la mano Che ti legava intorno a me Le lacrime Le lacrime Che tu La vita avrà Finché il sole e le luci avrà Finché vivo Perché io voglio averti solo per me Sempre 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 Solo per me Io i Stiamo Salvo Stiamo Stiamo Eった meno Perdutamente Stiamo 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 Yo amo, amo, amo Tamo, tamo es tamero Perdú tamo es tamero Fin que el mundo distabla Fin que el sol de lo que habrá Perdú tamo es tamero 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 Nadie te ha querido como yo, nadie te ha ofrecido tanto amor, nadie te ha enseñado de la vida más que yo. Nadie, mi amor, busco tu amor, con tanto amor. Un atardecer, llegaste a mí, como primavera en mi jardín. A la luz de candilejas yo me enamoré, era tu amor tal como yo lo imaginé. Un atardecer, llegaste a mí. Cada vez que te miraba no podía creer en tu mirada que tanto amor iba a perder. Y hoy te vas de mí para olvidar qué será de ti y adónde irás. Más que yo, nadie, mi amor, busco tu amor con tanto amor. Y aunque sé que nunca volverás, yo te esperaré una eternidad. Y si alguna vez te acuerdas y quieres volver, aquí estaré, aquí. Igual que ayer. Más que yo, nadie, mi amor. Más que yo, nadie, mi amor. Más que yo, nadie, mi amor. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después 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 Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tendrá amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tendrá amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Y te pregunto Y te pregunto que cómo Cuando Cuando y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¿Hasta cuándo? 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 Gracias por ver el video. Siempre te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Para un juez Y el tiempo pasa Pero no cambió Y el tiempo pasa Para un juez Las tuas heridas Están abiertas Si se siente un grito Y el cielo va Que le pide a nosotros La libertad Como un pene Son vivi ancora Y el nombre de mí No, 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 no No, no, no No, no, no Si se siente un grito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Just knock three times and whisper low That you and I were sent by Joe Then strike a match and you will know You're in Hernando's hide away Corrientes Tres, cuatro, ocho Segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro cóctel y amor Visito que puso madre Ya no espera el velador Un telefón que contesta Y una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no mangue el amor Y todo a media luz A media luz los besos A media luz los besos A media luz tío Y todo a media luz Que brujo es el amor A media luz los besos A media luz los besos Corrientes Tres, cuatro, ocho Segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro cóctel y amor Visito que puso amable Y ya no espera el velador Un telefón que contesta Una vitrola Una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no mangue el amor Y todo a media luz A media luz los besos A media luz los besos A media luz tío Y todo a media luz Que brujo es el amor A media luz A media luz los besos Y todo a media luz A media luz los besos A media luz los besos A media luz tío Y todo a media luz Que brujo es el amor A media luz los besos A media luz, mi amor, y todo a media luz A media luz, mi amor, y todo a media luz Que todo es el amor, a media luz Beso tus labios y mi cuerpo se estremece Sensuales besos y unos labios mentirosos Y un que me quemo en el infierno de tu boca Me entrego así rendido a tu beso de fuego Estoy perdido en el misterio de tus ojos Que me refruchan y me miran con el amor Como un albache tras el dolor está mi alma Que espera tientemente tu beso de fuego Si yo pudiera alejarme de tus lados Sacarte de mi vida, borrarte de mis ojos Pero no puedo, tus besos me embrogaron Y soy esclavo sin poder ni voluntad Beso de amor, beso de amor Dame tus labios como un préstamo firmoso Beso de amor, beso de amor Un beso de amor Dame tus labios como un préstamo pildoso Bésame aunque mañana nuevamente Luego sintiéndote tu boca atientemente Calme al deseo Beso de encuentro Beso de encuentro